que hice pejón? que onda chavalones? como la va? como andan? bien bien compa bien que le parece si se echa en la que me gusta claro que si viejo, eso viejo y aquí le vamos de nuevo, soy compa los buchones de culiacán pariente a la orden, a la orden todos listos para empezar la fiesta va llegando amigos el grupo norteño que empiece la tracatera mi comandante hamburguesa esta sorpresita él no se la espera que me canten los buchones todos los corridos de esos que me alteran bandas hay también este de juan ramos para disfrutar la fiesta mis puerquillos se aceleran comandantes y la gente a mi mando me recuerda viejos tiempos cuando hacíamos equipo con metros 3 mi jefe de operativos cp1 todavía sigue en la marcha y mi compa 25 también 13 gente clave en el cartel así es mi compa gary ya se la sabe pariente zacatecas zacatecas es mi plaza donde mando y decido que se va a hacer por tabaco a veces me miran paseando con mi escolta personal que nunca me deja bajo porque puto sancionado siempre al 100 dice el jefe que me canten el corrido que dice hay amor reinosa con paga y gracias por ese detalle también para su carnal nunca lo voy a olvidar porque los detalles si se van a orar mi familia lo primero mi san juda siempre la de proteger a mi esposa mujer que yo adoro tanto soy la burguer del cartel del cartel del CDG zacatecas siempre la de proteger Música 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 Gracias por ver el video.